Esa sonrisa como la tuya Hoy no se encuentra fácilmente Esa sonrisa es como el sol Que ilumina a esa luna esplendente Esa sonrisa de ilusión Que hace vibrar a la ternura Esa sonrisa tan cristalina Que me lleva a la locura Tienes carita de querubín Un ángel escapado del cielo Un ángel que alegra Haces que broten más los amores Con tu sonrisa se soluciona Todas las penas se vuelven gloria No te imaginas cuanto te anhelo No te imaginas cuanto te quiero Un ángel que alegra la vida Con sabor de caramelo No te imaginas cuanto te quiero No te imaginas cuanto te quiero No te imaginas cuanto te quiero Gracias.